El capítulo número 16 Por abajo ¿Está? Vale Bajémosla Parece que hay una salida al otro lado Mierda ¿Estás bien? ¡Ah, sí! Sí, estoy genial Podemos salir por esa ventana Tenemos que subir El punto muerto Podremos empujarlo Yo empujo y tú conduces ¿Falta mucho? Ya casi estamos No pares ¿Te has molestado en buscar las llaves? Sigue Vale, aguanta Voy a subirme No pones el freno de mano Corre, corre Se me va No aguanto más esto Cómo duele Tío, menudo avión Estás acabado No aguanto más Escúlpate ¡No! ¡No! Muy bien ¡No! ¡No! No! ¿Erena? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, ley! ¡Gracias! ¡Mierda, abajo, abajo, detrás! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? ¡Es genial! ¿Lo mismo? Sí, podemos hacer lo mismo. Pero si tiene la llave. ¡Se va! ¡Se va! ¡Eh, que se me va! ¡Mierda, eso es malo! ¡Eso es muy malo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos a continuar! ¡Arriba! ¡Maldición! ¿Cuántos crees que hay? Demasiados. Solo hay que pasar lo más graciosamente posible. ¡Oh! ¡Cala! ¡Buena! ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Cuidado, Nick! ¡Sí, se acabó el factor sorpresa! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Deprisa! ¡Agacha la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me dejes atrás! ¡No me dejes atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! Vale, sígueme. Perfecto. Podría ser útil. Sí, te voy. Por aquí se pudo. Por aquí a lo mejor. Casi estamos. Justo encima de ese tejado. Aquí está. Aquí está el ticho. Muchos sonidos. Venga. A lo mejor hay que ir al coche. Bien. Desde aquí ya será un paseo. Sí. Voy a trepar la verja y luego te ayudo a pasar. Vale. Tú cúbrete. Vale. Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha. ¡Mierda! Sabía que intentarías algo así. ¡No! Por favor. Confía en mí. Esto es... una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te quedes mucho tiempo. Vete. Miren. Cierra la guarda. Mierda. Hay que sacar el avión de aquí. Vamos. Cierra la guarda. ¡Mierda! ¡No llegue a la pista! ¡Alejadlo de 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 la pista! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Alejadlo de la pista! ¡Alejadlo de la pista! ¡Alejadlo de la pista! ¡Alejadlo de la pista!